acá hacemos bizcochitos dulces el proceso de bizcochito comienza en una amasadora donde caen automáticamente la harina el agua la grasa y la sal después de dos minutos de amasado la olla se vuelca a una creadora donde se forma una lámina que queda en un tiempo de descanso para después entrar a unos laminadores donde se va afinando la lámina hasta que pasa por el arroto estampa que es donde se forma el bizcochito después le cae el azúcar y entra al horno la temperatura en la que se cocina el bizcocho es en un principio 280 grados y después al final 300 grados ni bien sale del horno para hacer un azucarado más lindo ponemos unas pantallas de calor donde ahí se funde el azúcar una vez que sale del horno ya cocido el bizcocho y azucarado entra en una espiral que es un tiempo de espera para que se enfríe para después ir directamente por cintas transportadoras a las envasadoras y ahí se envasa en paquetes de 200 gramos para después hacer el encajado y ya el producto está listo para comercializarse la verdad cuando veo que están consumiendo algún bizcochito en una reunión nos llena de orgullo porque es un producto muy popular argentino y y y y y y y